Muy buenas noches, queridas familias. Bendiciones en toda su familia, en sus casas, donde quiera que se encuentren. Una vez más, estamos con ustedes este jueves en su programa Familia Fuente de Vida. Un programa que llega a ustedes para dar formación, para que la familia esté en otro ambiente, de verdad, como debe de ser. Un ambiente sano, bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches, Josefina. Buenas noches, Fior. Buenas noches. Bienvenidos a toda esa familia que hoy nos sintonizan. Esta noche, como cada jueves, les traemos un programa espectacular sobre la familia. Así es. Y también vamos a tener unos invitados especiales muy buenos. Una familia muy de la iglesia y de verdad muy cristiana. Ya la conocerán más adelante. Exacto. Como de costumbre, nosotros vamos a ponernos en mano del Señor a través de su palabra, para que todos ustedes se pongan en actitud de escuchar la palabra de Dios. De la primera de Corintio. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones, que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. Personas de la casa de Clomet han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra, ya que uno dice, yo soy de Pablo y otro, yo soy de Apolo, o yo soy de Cefaz, o yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de ustedes, a excepción de Crispo y Gallo. Pues así nadie podrá decir que fue bautizado en mi nombre. Perdón, también bauticé a la familia de Estefanás. Estefanás, fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio, y no con discursos sofisticados. No sea que borremos la cruz del Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, así nos habla hoy, la primera carta de Corintio, donde vamos a hablar más adelante también de lo que es la familia, la unidad que debe llevar la familia. Y así nos dice también la palabra de hoy. Tenemos que tener ese corazón humilde, sano, ¿no es, Señor? Exactamente, o sea, esos factores, esos elementos que unifican a la familia están en el Evangelio. Lo vamos a encontrar principalmente en el amor. Pero ese amor no es un amor humano, limitante, que tiene eso, límites. Sino que es un amor que va más allá, que es capaz de perdonar, que es capaz de darse, de donarse, de entregarse. Esa es la verdadera base de la unidad y eso es lo que vamos a tratar en esta noche. Así es. De manera que, manténgase ustedes en sintonía, comiencen a sintonizar el programa, el canal 41 de Televida, el canal de la familia. Recordando que este programa es de la Vicaría Familia y Vida de la Alquiliosis y de Santo Domingo y que llega a ustedes todos los jueves a través de un equipo que trabaja para que ustedes se encuentren bien, se cambien su actitud, se pongan bien, de verdad, en sintonía con toda su familia. ¿Qué es nuestro director? Un saludo especial al Padre Mario. Al Padre Mario, claro. Al Padre Mario. También a Ismael, a Magdalena y a todos, a Rafa, a María Elisa. Un abrazo especial, de verdad. A todos los colaboradores. Exactamente. Vamos a hacer una pausa y luego retornamos. Qué alegría estar de nuevo con ustedes. De verdad que todos los jueves para nosotros es un encanto compartir con todos ustedes que están en su casita y que están con su familia. Y como le dijimos en principio, hoy tenemos un programa con un tema riquísimo que le va a encantar. ¿No es verdad, Josefina? Claro que sí. Y como cada jueves les traemos un tema que va a ser beneficioso para sus familias. Hoy vamos a hablar de la unión en la familia. Cómo mantener esa unión familiar que es tan necesaria para fortalecer nuestras familias, para tener una familia sana, para tener una familia feliz. Que es a lo que todos aspiramos, como padre, como hijo, como madre, como familia. Pero esta noche también tenemos unos invitados. Tenemos unos invitados sumamente especiales. Yo quisiera que sean ellos mismos que se presenten, que nos digan de dónde vienen, cuántos años de casados tienen, cuántos hijos, qué hacen, cómo sirven a su comunidad. Míralo bien a ellos porque también ustedes van a compartir este tema con nosotros en esta noche. Es un tema muy bonito, es verdad, yo sé que lo vas a encantar. Buenas noches y bienvenidos sean ustedes. Gracias. Micrófono. Muy buenas noches. Para nosotros es un placer compartir con todos ustedes. Gracias por la invitación de antemano. Mi nombre es Luis Ernesto Núñez. Pertenecemos a la Vicaria de Santo Domingo Este. Me congrego en la iglesia San Juan de Ávila. Pertenecemos tanto a mi esposa como yo a la hermandad de Maús. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Mayra García, casada con Luis Ernesto Núñez. Nos congregamos, bueno, Ernesto se congrega en la hermandad de Maús en otra parroquia, en San Juan de Ávila, y yo en la parroquia Paz y Bien. Ambos pertenecemos a la misma vicaría. Estamos en el movimiento de Maús desde el año 2016. Recién estuve por cuatro años coordinando la comunidad de Maús Mujer en mi parroquia. Dijo recién porque hace menos de un mes que hicimos elecciones y ya tenemos otra coordinación. Y pasé entonces ahora a ser asesora de la comunidad. También inicié en este camino a través de la Escuela de Evangelización de San Lorenzo de Brindy, que es la escuela de evangelización que funciona en la parroquia donde me congrego desde el 2013. Muy bien. Nuevamente bienvenidos. De verdad que ustedes son una pareja extraordinaria. ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos cuatro. Cuatro hijos. ¡Guau, qué bueno! O sea, que ha estado bien el negocio. Para la gloria de Dios. ¡Qué bueno! Y aparte de congregarse en su parroquia, o sea, de pertenecer a la hermandad de Maús, nosotros también somos de Maús. O sea, también somos de Dinámica de Parejas, que es en realidad el movimiento que nosotros pertenecemos y por el cual estamos trabajando actualmente. Pero sí, hicimos en Maús. Muy bien. Y una experiencia maravillosa. Aparte de eso, ¿qué ustedes hacen en su parroquia? ¿Qué hacen apostólicas? ¿Cómo sirven? ¿Qué hacen? Por lo regular, en Maús, como ya ustedes saben que hicieron el retiro, nosotros evangelizamos a través de retiros, tanto de hombres como de mujeres. Lo de nosotros es básicamente el servicio. Evangelizamos a través del servicio, llevamos la palabra. Hay en Maús en las cárceles, hay en Maús de pareja, hay en Maús tanto de hombres como de mujeres. Los retiros funcionan de manera individual y así sucesivamente. ¿Y ha sido beneficiosa, por ejemplo, para la familia esta experiencia de Maús? ¿Tienen así algún tipo de experiencia, de casos donde se haya visto el bien que ha reportado la experiencia de Maús a la familia? Por ejemplo, el mismo tema de esta noche, la unidad en la familia, que como sabemos está muy desintegrada. O sea, la familia no está unida. En su mayoría de los casos siempre hay conflictos. Tantas familias que viven en el aislamiento, gente que vive en depresión dentro de la misma familia. Y todos esos casos nos hablan de que no hay unidad. Entonces, la experiencia de estar escuchando la palabra de Dios, de recibir el evangelio, impacta positivamente a la unidad de la familia. ¿Lo han podido experimentar en alguna que otra familia? Bueno, nosotros tenemos un testimonio y es que justo sucede a través de que vivimos al retiro en la hermandad de Maús. Es que el Señor pone el ardor en el corazón de mi esposo para pedir matrimonio por la iglesia. Entonces, ese es el primer testimonio más hermoso. Y ustedes mismos, o sea, que lo pueden muy bien. Sí, el testimonio más hermoso. Y a raíz de ahí fue que de vivir esa experiencia, de conocer a Tentimamá con Jesús, a Eucaristía. Ya él sabía que yo lo quería, sabía que yo tenía como ese dolorcito así como en mi corazón. Hasta que el Señor movió esa tecla después de muchas oraciones y me pidió matrimonio. Y comenzamos entonces a vivir esa vida ya bajo la gracia, esa vida sacramentada. Y también, aparte de nosotros como testimonio, también hemos visto otros testimonios en las mismas comunidades de muchos matrimonios que se han dado, matrimonios que estaban al quiebre. Y a raíz de hacer vivir ese retiro, tener ese encuentro, pues, se han dado otras oportunidades. Testimonios tenemos muchos. Que quiero que pudiéramos pasar la noche entera hablando de testimonios. Qué bueno. Es cierto, porque ya trabajan con bastantes familias. Pero mire, entrando ya en lo que es el tema, la unión en la familia, la unión en mi casa, yo podría decir que la paz comienza a lo interno, en lo espiritual, en la parte emocional, y de ahí se va extendiendo a lo externo. Pero entonces, ¿qué tenemos nosotros como familias que tener como base? En primer lugar, en primer lugar, como base para tu ser, tener una familia unida. O estar pendiente de que tu familia esté unida. Porque muchas veces queremos decir, bueno, yo quiero tener una familia bien, sana, que dé gusto que yo vuelva a mi casa después del trabajo y que me reciban con amor, mis hijos, mi pareja, mi esposa. Entonces, vamos a ver qué ustedes creen que puede pasar donde esa familia que nos está mirando hoy, o que nos están escuchando también, quieren saber, por ejemplo, bueno, yo quiero mejorar mi estilo de vida, mi familia. Ya yo no quiero ser piedra de tropiezo para que mi esposa, cuando yo hable con ella, ella no se incomode. O cuando ella hable conmigo, yo la pueda entender. Porque no es que ella esté de acuerdo conmigo con todo lo que yo le diga, ni que yo tampoco esté de acuerdo. Sino que la diferencia que podemos tener en una comunicación... La armonicemos. ...sea armoniosa y que llegue a mantenerse esa unidad en la familia. ¿Qué ustedes pueden decir sobre esto? Bueno, el centro de una familia es Dios, ante todo. Para que una familia funcione perfectamente, claro está, no todo es color de rosa, pero en el camino se arregla. Pero esa es la base. Correctamente. Existen muchos valores preponderantes para que una familia funcione correctamente. La comunicación es, yo diría que es lo número uno. Comunicarse. Comunicarse, comunicarse todo. Ahí viene de la mano ya lo que es la confianza, el respeto. El respeto mutuo, tanto de la pareja como de los hijos. La valoración de uno por el otro. La valoración del uno por el otro. Pero la comunicación para mí principalmente es todo en una familia. Y sobre todo eso que tú dices, Luis, que sea una comunicación efectiva. Efectiva. Que podamos entendernos porque de eso se trata todo esto, de que nosotros como primero como pareja podamos entendernos, podamos dialogar y llegar a un acuerdo. Porque, como decíamos ya, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, sino que esas diferencias que nosotros pudiéramos tener por algún tema en particular, sobre todo mayormente se dan con relación a los hijos, pudiéramos entonces ponernos de acuerdo. Y eso se da a través de la comunicación efectiva, que es tan importante, que es una herramienta tan valiosa para nosotros poder armonizar y tener esa familia unida. Sí, y es importante. Sí, que iba a agregar que aparte de esa comunicación efectiva, la oración como familia. Y eso lo vimos en manifiesto justo cuando comenzamos en la pandemia, de cómo nosotros como familia nos integramos más, nos compenetramos más. Incluso nosotros no paseábamos en área de la casa, que casi no nos pasaba por ese lado, que uno no se sentaba. Entonces ese fue un tiempo donde nosotros nos compenetramos como familia. La oración, la comunicación, el apoyo, el estoy aquí, esos fueron unos pilares que nos ayudaron muchísimo a nosotros en la pandemia, a consolidarnos más como familia. Muy bien. Así es. De hecho, hay familias que luego de la pandemia ahora están redescubriéndose, hay una forma nueva de convivir. Porque cada quien por su lado sabemos que el día a día de la familia de hoy es que la mujer trabaja en la calle y que el hombre también trabaja en la calle. Y que nuestros hijos están en sus respectivas escuelas y también tienen otras agendas. Por lo tanto, casi no nos vemos. Sin embargo, la pandemia hizo que nos viéramos, que nos conociéramos. Sí, el aspecto positivo de la pandemia, porque tuvimos que reencontrarnos un espacio pequeño que es nuestra casa y convivir. Ver cosas, como decía Mayra, que tú no sabías que existían, que tú tenías un mueble por ahí o que tenías algo por ahí. Se gastaron los muebles. Se gastaron, ¿verdad? Sí, pero bien gastados. Es bueno aportar que para que exista una comunicación efectiva también tiene que haber una escucha efectiva. Exactamente. Claro, porque muchas veces convertimos pequeñas cosas en la familia que son dramas. Y queremos entonces, se convierte como en un drama. Cualquier cosita, que sea, por ejemplo, algo que tú quieras. O que tú dices, bueno, pero mi esposo Miguel no me compró esto. Entonces, tú sabes, tenemos que tener cuidado con eso. ¿Qué recomendación le podemos dar a esa familia, Fior, por ejemplo, Mayra y Luis, que viven ese día a día porque también tenemos que, señores, aterrizar? Vamos a poder tener a lo que Dios nos da y lo que podemos tener. No podemos querer tener lo que no está a nuestro alcance, porque entonces hacemos daño. Y ahí la unión se va a atrofiar. Cuando se desviene, exacto. Sí, deteriora, sí. Es así. ¿Qué podemos nosotros hacer en este caso? Porque mucha gente quiere, que yo sé que están viendo el programa a nivel internacional y nacional, y se lo digo de corazón, que quieren buscar un aliento, una orientación. Y para eso esta noche está este programa, este tema. ¿Cómo han logrado ustedes mantener esa unidad? ¿Cuáles son esas herramientas que ustedes dicen? Bueno, nosotros hicimos esto, nosotros hicimos aquello. ¿Cómo lo han logrado? La primera es de hacer un drama, Luis. Porque quiere algo que tú le compres, una cadena, o la lleve a un sitio, y tú no puedes o no quieres. ¿Cómo tú manejas esa situación? Porque es lo que yo quiero que se le diga a la gente que está viendo el programa. ¿Qué hacer? A nosotros no funciona mucho, nosotros somos prácticamente cómplices en todo. Ah, qué bueno. Por eso todavía. Cómplices, amigos, pareja. Muchas veces nos tratamos como hermanos. Exacto. Y eso hace una sinergia para que las cosas funcionan y fluyan realmente. Muy bien. Sí, eso es muy importante. Nosotros somos cómplices, lo acabo de decir. Hacemos todo junto. Planificamos todo. Tenemos una agenda como si fuera una agenda de trabajo, de todo lo que nosotros vamos a hacer. Y si aparece algo en el camino, antes de Ernesto tomar la decisión, o yo hacerlo, siempre he preguntado, me dice, Negra, hay tal cosa. ¿Tú crees que podamos? Tú puedes. Por ejemplo, cuando la semana pasada nos invitaron a este programa, yo le dije, amor, nos están invitando al programa de Televida. Tú tienes algún compromiso, tú puedes. Antes de yo dar la respuesta. Entonces, eso ha sido también parte de la convivencia, del éxito de nosotros. Y que compartimos muchas cosas en común. Y cuando tienen algún tema conflictivo, porque siempre surgen, no siempre todos colores rosas. ¿Cómo lo resuelven, por ejemplo? ¿Qué ponen en práctica? Yo no peleo, yo oro. El que se malhumore es él. Bueno, ahí está el equilibrio entonces. Entonces, ya tenemos, perdón mi amor, ya tenemos cuatro herramientas. Tenemos la comunicación efectiva, tenemos la oración, tenemos esa complicidad que se da entre ustedes. Entonces, ¿y qué más? Y el equilibrio emocional. La parte emocional. La parte emocional. Si yo veo que él está un poquito como, ¿verdad? Fuera, entonces yo lo dejo tranquilo. Aunque yo siempre mantengo esa misma ecuanimidad, mi ánimo casi siempre está igual. Él es que se molesta. Pero él también dice algo, que un pleito entre nosotros dos no puede durar más de 20 minutos. Muy bien, muy bien, muy bien. Otra herramienta. No dejar pasar mucho tiempo con el mal humor en el ambiente. Muchas veces usted ve pareja que dentro de la misma casa duran dos, tres días, cuatro, y eso se va convirtiendo. Luego pasa una semana, luego un mes, y van deteriorando la familia. Y eso, los hijos son esponjas que absorben y se van dando cuenta también. El famoso Luis de Palopié. Efectivamente. Ya lo dice, creo que San Pedro, que la puesta del sol no sorprenda en vuestro enojo. O sea, no se acuesten sin haber hecho las paces, sin haber dado el perdón el uno al otro, en fin. Amén. Yo veo en todo lo que ustedes acaban de decir, o sea, que realmente la unidad en la familia, en los esposos, requiere como de una integración de factores diversos. Porque son muchos, realmente. Y si tú descuidas uno y descuidas otro, pues ya hay problemas. Porque, mire, incluso el factor económico influye en la unidad familiar. Y a veces hay parejas que se llevan muy bien y eso, pero que a lo mejor uno no sabe cómo administrar bien el dinero. Y es un tema, entonces, que hay que afrontar, que hay que trabajar y no permitir que eso destruya la unidad de los dos. Pero a veces es un tema de conflicto. Otro tema de conflicto es la educación de los hijos. Por ejemplo, que a ti te gusta que los niños se eduquen de una forma, que algunos padres, sobre todo, dependiendo de la educación que has recibido, a lo mejor considera que hay que ser muy estricto en la corrección, pero a lo mejor el otro piensa que no es necesario ser tan estricto y a lo mejor es un tema de conflicto que tienen que tratar, que tienen que abordar. Porque si no, ahí viene la situación de división y de conflicto y de vuelta al mismo problema. Entonces, como ustedes han dicho, o sea, abordar la situación, pero no atacarse el uno al otro. Yo creo que es mejor, Fior, Josefina, detener ese tipo de actitud, de agravio, infidelidad, el abuso que tenemos con la familia. De maltrato. Nosotros como padres, porque muchas veces nosotros abusamos de la parte económica, como tú dices, Fior. Pero ¿por qué? Porque no estamos creando conciencia de que ese dinero tiene que llegar a la familia para que tus hijos puedan comer y puedan vestir y puedan estar bien. Y tú también, y tener una vida sana. Entonces, cambiemos toda esa actitud. A ti, padre, que nos está escuchando, a ti, madre, que tienes una responsabilidad con tu familia, ante la sociedad, ante ti, ante Dios, de sacar todos esos puntos negativos que no son los que mantienen la unidad en la familia. Y, como dijo Mayra, orar, aunque haya problemas, haya mamadura de 20 minutos, yo creo quizá 10, o quizá voy a tratar de hacer un ejercicio para mejorar. No, hay que ser sinceros. Somos humanos, tú sabes. Y los problemas le llegan a uno. Mira, que nos diga José Pina. Bueno, depende del grado, Luis, depende del grado de José Pina de Mayra, porque tú sabes. Ay, Dios mío. Pero tenemos que, por lo menos, ser sincero. Pero igualmente es importante aportar que nunca buscar culpables cuando hay conflicto. Por ejemplo, si Mayra tomó una decisión con los hijos, y yo no estoy de acuerdo, pero yo se lo hago saber a ella. Pero ya ella tomó la decisión, porque eso influye siempre que entonces haya un enfrentamiento y conflicto. Así mismo. Entonces, con el tema financiero, porque ya que lo mencionamos como un tema de conflicto, y de verdad que lo es, ¿cuál sería la solución? Yo pienso que es identificar cuál de los dos maneja bien el dinero. Las finanzas. O sea, ¿cuál de los dos es el mejor financista, vamos a decir? Y a ese le dico todo el dinero. Y a ese tú decís. Por lo menos la administración. Yo lo voy a administrar. Lo que pasa ahora, y eso lo veo muy de cerca con muchas parejas nuevas, modernas de ahora, que tienen varios bolsillos. Entonces, a nosotros nos enseñaron que tú debes tener un solo bolsillo como pareja, como familia. Entonces, donde se deposita lo que ganamos los dos y se va a distribuir en las necesidades de la casa, incluyendo la diversión. Entonces, es identificar cuál de los dos va a administrar ese dinero de forma eficiente. Entonces, de eso se trata. Y ya ahí no va a haber conflicto. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en esa parte. Ernesto dice que yo soy mejor administradora, pero él controla. Él saca las cuentas y todo eso. Yo soy un poquito más reservada, pero él es que maneja siempre esa parte. Y hay algo muy importante, es que nosotros no tenemos código secreto. No tenemos nada aparte, ni de celular, ni de correo, ni de cuenta. O sea, todo está transparente. Y eso también obedece al éxito de nosotros como matrimonio, que tiene que ver con la confianza, que es un hilo demasiado fino. Y por cualquier situación se puede quebrantar. Y no hay manera que después que se rompa, tú quieras recomponerlo. No, Mayra, es importante lo que tú dices, porque ahí no hay un ambiente tóxico, que es dañino a la familia, que rompe esa unión. Yo lo felicito de verdad, y qué bueno que ustedes lo dicen como testimonio, porque es para que nosotros también copiemos de esta pareja, de esta familia. Sí, ser transparente es fundamental. Eso no te cuesta nada, a ti ser transparente con tu pareja, con tu familia, que tú tomate una decisión de casarte, de procrear hijos a través del amor que Dios te da. Y entonces tú ahora tienes que brindarle esta partecita. Qué lindo de verdad ser lindo. Y Mayra me sonó un punto que yo quiero, como quedarme con él, que es el tema de que no hay nada oculto. Las claves de los celulares. Si yo no tengo nada que ocultar, aquí está mi celular. Aquí está mi celular. Entonces, ¿por qué yo tengo que tener una clave que Miguel no sepa? O sea, ¿qué yo tengo que oculto aquí? Y lo mismo él. Y eso es un tema de conflicto y de desunión en la pareja, y por ende en la familia. Porque si nosotros no tenemos la confianza de que él sepa cuáles son mis contactos, qué es lo que yo tengo en mi celular. O sea, yo no tengo nada que ocultar, porque tenemos confianza el uno con el otro. Y esa transparencia llega también a los hijos. Así es. Porque cuando los hijos se dan cuenta si los padres tienen un trato claro, abierto en sus cosas, cómo se manejan, y ellos ven que eso está bien, o sea, que es un buen vivir. Porque de hecho es así. Cuando hay transparencia, cuando hay verdad, cuando hay confianza, cuando hay nada que ocultar, el otro se siente querido y se siente aceptado. Y eso le llega a los hijos. Y ellos también devuelven en sinceridad. Claro. Y sabrán sobrellevar esos momentos difíciles cuando ya son adolescentes algunos de los niños suyos. Ya son adultos. Son adultos. Pues si pasaron esa época de la adolescencia, pues era mucho más fácil para ellos si los padres se habían manejado en ese ambiente de sinceridad. Y vamos a luchar por la salud emocional para que esa unión familiar siempre perdure con nosotros, como lo han dicho Luis y Mayra, y como lo está diciendo Fiori y Josefina, y un servidor a través de la oración del amor. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero vamos a retornar. Vayan preparando su teléfono, que lo vamos a poner en pantalla cuando regresemos de esta pausa. Así que no se muevan. Muy bien. Y ya de vuelta acá con ustedes, de verdad, compartiendo un tema maravilloso, un tema que nos deja mucho que decir, porque todos tenemos familia, todos vivimos bajo un mismo techo, pero creamos hijos y tenemos que educarlos. Tenemos que vivir con ellos y con nuestra pareja y con nuestro vecino, con nuestra comunidad. Porque déjenme decirles, también en las comunidades hay que mantener la unión. Claro. Y lo dice hoy el evangelio que leímos, la palabra de Dios, que tenemos que ser sinceros, tenemos que trabajar el día a día. Miren, hay que ser honestos con uno mismo. Y yo creo que, hablando del tema, de cómo mantener nuestra unión, tenemos que dejar algunas veces de ser cizañosos. Explica. Explica eso de sí. Sí, porque tú mira, tú no puedes estar en una familia y buscando siempre como un periquito que no está conforme, que no te gustó, que una queja. Oye, me dejes cerrar. Eso no es a mí que me dice. No, 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 no. No, y si no está bien en su defecto, arregle usted. Bueno, pero es así. Lo más importante, señores, que tenemos que ser sinceros, de verdad, como lo estábamos diciendo. Y como queremos tener una familia, el futuro de la familia, de la sociedad, son los hijos de nosotros. Y nosotros como padres también tenemos que poner el ejemplo. Vamos ahora a poner los teléfonos en pantalla para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Y también den su participación, su parecer sobre el tema. ¿Cómo mantener la unión familiar hoy en tu familia, en tu casa? Así que ahí están los números, 809-685-4100. Puedes prepararte, llama y te vamos a atender. Sí, mire, a propósito de eso que decía Miguel, un aspecto que no podemos como pasar por alto es que cada quien es diferente dentro de una misma familia. Incluso, genéticamente, cada quien trae lo suyo. Hay niños que desde pequeños tienen una tendencia a ser enojoso, irascible, que se enojan de nada. Y otros son de tendencia más tranquila, son más llevaderos. Bueno, entonces, ¿cómo sobrellevar a uno? ¿Cómo ayudar a otro? Eso es parte, que no es diplomacia, es sencillamente sobrellevar con amor. Porque ya lo dice el Señor, sobrellevaos mutuamente con amor. Eso es como también una clave de la unidad. Sobrellevarse requiere mucha dosis de comprensión, de perdón, de misericordia y hasta de compasión. Señor, tenemos una llamada. Buenas noches, bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas noches. Aló. Aló. Buenas noches, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Díganos. ¿Quién nos habla? La llamamos aquí de Don Juan. ¿De dónde? Buenas noches. ¿De dónde, perdón? La llamamos aquí de Santo Don Juan. Adelante, ¿qué le parece el tema? Diga como su nombre y... Baje su micrófono, su televisor, por favor. El volumen de su televisor. Sí, el volumen. Buenas noches. Adelante. Adelante, ahora se escucha. Cuéntenos. ¿Cómo usted mantiene la unidad en su familia? Buenas. Bueno, mire, no se escucha. Parece que usted tiene el televisor un poquito alto de volumen. Tiene que bajarlo y vuelva a llamar. Así es. Porque no se está escuchando bien y queremos que se escuche lo que usted está diciendo para que también los demás lo puedan interpretar. Bueno, continuamos nosotros. Yo quería un poquito agarrarme de lo que Fior acaba de decir, del tema de que somos diferentes. Y es verdad, somos diferentes, las parejas somos diferentes y nuestros hijos también lo son. Yo pienso que algo que pudiera ayudarnos a mantener la unidad cuando ocurra cualquier conflicto en nuestros hijos es reconocer el valor que tiene cada uno. O sea, cuál es el carácter también que tiene cada uno. Y que ellos se sientan valorados y aceptados como son por nosotros. Entonces, es importantísimo que nuestros hijos sepan que nosotros los amamos como ellos son. Entonces, eso va a disminuir esa tendencia que se da en los hijos de decir que tú tienes un preferido y que este, que tú a mí no me quieres y que tú... No, 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 no. Los amamos a todos como son, como son a las tres las amamos. Porque hay algunos que siempre dicen, yo como nací más morenito y más quemadito, me ha tocado el cojote y me ha tocado las patitas. Y los del medio, los del medio son los que dicen, no, porque el del medio nadie lo quiere. Mi amor, te amo, María. Sí, entonces, pero cuando esos temas se tratan y se conversan, pues pierden esa connotación negativa porque realmente cada hijo es amado, cada persona integrante de ese contexto familiar tiene un valor incalculable y hay que decírselo a cada quien y minimizar esas diferencias que surgen. Y que algunos incluso dicen, yo de verdad creía, confiesan más, después que son un adulto, que a mí me habían recogido. ¿Cómo? Tenemos otra llamada. Buenas noches, bendiciones. ¿Quién no sabe de dónde? Adelante. Le habla de Manu Guayabo. ¡Ah, Manu Guayabo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Eso, adelante. Transpidencia Ramírez de Manu Guayabo. Tengo de ti asistida de Manu Guayabo. Y Matuardo, eh... No sé. Se está escuchando. Ahí sí. Sí, mamá. Que la fecha de las cosas que no me... Ponen en la mano de la madre. Amén. Y me haco, hombre, que me lo solquemos a las manos. A la hora pidiendole a ella, tras el silencio de la obediencia, y en su lado, con la estrella de mi maestra, yo no tengo que ser vínion. que bueno sin haberme nadie enseñado hoy vivo una vida como el de un año con una serenita enorme con la paz que conoce otra vez yo le digo y le cuento del señor del medio a mí también me olvida su nombre pero yo lo veo a él hablando de su historia como los libros claro claro sí mira parece que está recortando un poquito la llamada pero te copiamos algunas palabras gracias por llamar de verdad y qué bueno que practicamos la hostilidad para nosotros cambiar esa agresión negativa que tenemos porque también es parte de que tú dices oye yo voy a mi casa vamos a almorzar con mi familia pero yo no puedo estar en una mesa almorzando y corrigiendo de mala manera a los hijos hablándole mal a la esposa que no hable alto que si tú sabes que ella habla alta díselo de otra forma ¿entiendes? entonces vamos a practicar la parte del amor la armonía así es y ella mencionó amor una herramienta poderosísima de unidad que es el rosario hacer el rosario en familia es una herramienta de unión cuando nosotros convocamos a nuestros hijos y les enseñamos a hacer el rosario y yo siempre tengo que mencionar a mi mamá en ese aspecto de que ella es una aglutinadora de los nietos y de nosotros también sobre todo con el rosario de la misericordia a las 3 de la tarde esté ella donde esté hay que hacer ese rosario de la misericordia y cada uno hace una casa como dice ella entonces eso es importante porque eso es una herramienta de unidad para la familia hacer el rosario y casualmente estamos en el mes del rosario y el día 7 sábado es nuestra señora del rosario que no se nos pase ese día tan especial dedicado a ella cuéntenos algo más sí quería agregar que el amor en Mateo 19 4 y siguiente dice Dios creó hombre y mujer el hombre se casará y dejará padre y madre y serán una sola cara entonces bajo ese principio bíblico bajo ese ese mandato de la palabra así lo hemos asumido Ernesto y yo y la valoración el agradecimiento y los detalles no solamente los detalles materiales sino también los detalles depósitos emocionales como digo yo Ernesto no pasa un día que no me diga te amo igualmente yo y a veces si por cualquier circunstancia tal vez no nos dio el tiempo de decirlo físicamente por el whatsapp me llega un mensaje diciendo que te amo entonces eso es parte de tu alimentar todos los días dando esos depósitos emocionales para no solamente no yo asumir bueno que Ernesto me ama no solamente que yo lo asumo sino que él me lo dice todos los días tenemos otra llamada buenas noches bendiciones ¿quién nos habla y de dónde? aló buenas noches adelante buenas noches adelante cuéntanos díganos se cayó no está ahí no parece que se fue o no ha podido entrar bueno continuamos miren hay una de las cosas como tú decías Mayra también que y a ustedes es importante que lo escuchen básicamente a nosotros los hombres tratar de no hacer caos en la casa de no tampoco como dejar de agregar valor haciendo lo que tenemos que hacer o colaborar con la casa con la esposa con los hijos por ejemplo hay que hacer hay que hacer que tú puedes colaborar fregar hay que fregar hay que fregar hacer cosas aquí hay un cocinero tenemos otra llamada sí tenemos otra llamada buenas noches bendiciones ¿quién nos habla y de dónde? aló adelante buenas noches quiero decirles quiero decirles tres, cuatro adelante adelante para empezar somos capriculos hace muchos años hemos sido responsables de la comunidad un tiempo también y por último tenemos 57 casados por la iglesia que bueno felicidades yo creo que como como ustedes han mantenido la unión familiar como debe de ser que bueno muy bien muy bien gracias por llamar de verdad gracias así es con respeto con unidad con humildad en la iglesia señores hay que llevar los hijos a la iglesia ten chiquitos ten mediano ten grande pero hay que hablar con ellos porque ahora mismo muchas veces muchas familias se me dificulta que vayamos juntos a la iglesia tenemos que ir juntos a la iglesia que ellos vivan esa experiencia como la vivienda de los chiquitos el día de su cumpleaños porque los adolescentes muchas veces ya no quieren ir con los hermanos pequeños porque quieren diferenciar pero el día de su cumpleaños el día que cumple aniversario el matrimonio y ahí invítenlo porque seguro que va y eso es un memorial que le va a quedar a él de toda la vida y después lo recordará y lo querrá repetir yo me quedé con algo que tú creo que decías de depósito como de emocionales que son muy a favor porque ayudan mucho en la relación de pareja aunque tenemos que reconocer vuelvo a que cada quien es distinto que hay personas que son de naturaleza muy seca y no le nace depositar porque es que no tienen nada tienen el depósito siempre vacío vamos a coger esta llamada ¿quién nos habla? buenas noches Tauris Núñez de la tendera Sasa Santiago bendiciones bendiciones para ustedes adelante cuéntanos amén estoy llamando y dándole gracias a Dios por la oportunidad que me ha brindado soy una persona que siempre estoy en vigilia con los jóvenes jóvenes por favor busquen de Dios que es la única cosa buena buscar de Dios ir a la iglesia siempre y en mi lugar tengo una hija de 12 años ya hizo el bautismo ya está preparada hizo la comunión y siempre cuando tengo la oportunidad ella va conmigo ella es muy casera hasta la iglesia a todos los jóvenes por favor busquen de Dios gracias bendiciones gracias a ustedes bendiciones a ustedes también es la meta buscar de Dios si es la base de una familia unida como muy bien decían ustedes al principio entonces yo decía como a veces exigimos depósitos emocionales a quien no tiene nada entonces en esos casos que se recomienda si hay alguno en la pareja que no tiene tanto para dar y otro si tiene que si que dé a pesar de todo enseñarlo con el testimonio de vida exactamente tú quieres que tu esposo te halague halágalo y él se va a ver en la necesidad también de tener lo que hacer contigo porque uno va educando eso de que un refrán que dice que los robios no aprenden a hablar eso no va tú no aprendes y tú no quieres exactamente y no creo que nadie como tú lo trates con dulzura con amor y que tú lo que estás alimentando ese terreno todos los días para que crezca cultivándolo cultivándolo es poco probable que no se deje que no se dé el permiso de dejarse ayudar sí y otra cosa son las deudas de rencor que a veces se dan en la pareja y circulan también por la familia que son siempre esas quejas esos lamentos de que mira lo que tú me hiciste en tal año cuando éramos novios después cuando nos casamos y siempre viven recurriendo al pasado para de ahí traer al presente cosas que ya no tienen validez entonces eso es son actos de división realmente así es y es muy importante resaltar que en toda familia es como si fuese una empresa tiene que haber una dirección organización control o sea tienen que haber reglas establecidas y límites y límites por ejemplo si se va a almorzar con esto de las redes de la tecnología si vamos a almorzar todo el mundo tiene que en ese momento concentrarse en la comida esta partecita ya al final del programa son los toquecitos finales y la sugerencia positiva que estamos dando vamos a poner la cosa clara vamos a hacer a definir cuál es mi responsabilidad cuál es tu responsabilidad pero también a ti como esposa a ti como hijo y a ti como familiar que vive dentro del hogar para que las cosas se mantenga la unión familiar se mantenga siempre así es vamos nosotros ahora a pasar al momento de celebrar la vida porque ya nos queda poco tiempo y hay que felicitar a estos hermanos que están de cumpleaños tenemos dos cumpleaños Diana Mieses y Francisco Cabral para ellos celebra la vida celebra la vida y muchas felicidades y yo felicito la verdad que él está en España mi nieto Juan Pablo pero es un amor así que muchas felicidades para él que está de cumpleaños ya queremos perdón mi amor que ellos hagan su recomendación final ya ok rápidamente con una palabra hay una palabra que yo siempre la digo que una casa la tiene cualquiera no así un hogar porque donde hay un hogar desde que usted pisa la puerta se siente la buena energía la armonía y la armonía muy bien muchísimas gracias oración amor comprensión cuidado de los detalles apoyo complicidad así es nosotros agradecemos a todos ustedes por estar en sintonía y también por haber ubicado el canal 41 canal Televida el canal de la familia para escuchar este programa de los jueves familia fuente de vida hoy con un tema que fue maravilloso y yo estoy seguro que le va a que le va a lo van a poner en práctica en su casa así es como mantener la unión en su familia a través de la oración lo dijimos y también a todo el elenco que estuvo con nosotros en producción también gracias nos vamos a ver el próximo jueves en su programa familia fuente de vida bendiciones buenas noches buenas noches gracias 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 por ver el video.